La vitamina D3 es uno de los suplementos más populares del mundo y aún así se estima que más del 40% de la población tiene deficiencia de vitamina D, la cual se sabe que desempeña un papel muy muy importante en el mantenimiento de nuestra salud, desde la regulación del estado de ánimo hasta la modulación de las células inmunes tan importantes en este momento. Y no solo eso, sino que es uno de los pocos nutrientes que es difícil de obtener a partir solamente de los alimentos o de la exposición al sol, por lo que la suplementación es absolutamente necesaria en muchos casos. Por todo esto hoy quiero hablaros de la vitamina D3 y cuál es la diferencia con la vitamina D2. Quédate hasta el final del vídeo si quieres saber para qué sirve la vitamina D y cómo podemos obtenerla, además al final del todo te diré cuáles son las dosis a las que esa vitamina puede resultar tóxica. Hola soy Sento, ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. La vitamina D3, también conocida como colecalciferol, es una vitamina liposoluble que participa de la salud ósea, la función inmune o el crecimiento celular. Es uno de los pocos nutrientes que tu cuerpo puede producir por sí mismo a través de las células de la piel en respuesta a la exposición al sol, aunque también se puede obtener a través de varias fuentes de alimentos o suplementos de vitamina D. Desafortunadamente, la deficiencia de vitamina D es un problema común y ciertos grupos de población tienen un mayor riesgo de sufrir una deficiencia. En particular las personas mayores, los que tienen una exposición limitada al sol y las personas con sobrepeso u obesidad. Además, cuanto más oscura es nuestra piel, más dificultad tiene para sintetizar vitamina D, por lo que el riesgo de sufrir una deficiencia de vitamina D es mayor. La vitamina D se puede encontrar de dos formas, la vitamina D2 que es el ergocalciferol y la vitamina D3 que es el colecalciferol. La vitamina D3 se encuentra principalmente en alimentos de origen animal como el pescado, el hígado, los huevos, el aceite de hígado de bacalao y la vitamina D2 se encuentra principalmente en las setas y en alimentos suplementados. Los dos tipos de vitamina D también se encuentran como suplemento. La mayor diferencia entre la vitamina D3 y la vitamina D2 radica en la forma en la que nuestro cuerpo la metaboliza. De hecho, un estudio publicado en el Journal of Endocrinology and Metabolism encontró que la vitamina D3 era casi dos veces más efectiva para aumentar los niveles de vitamina D en sangre que la vitamina D2. Por eso, si decides tomar algún suplemento de vitamina D yo te recomiendo que sea de vitamina D3 siempre que eso sea posible para optimizar así la absorción y aprovechar al máximo tu inversión. Tomar un suplemento de vitamina D3 es una de las formas más efectivas de aumentar la absorción de calcio, mejorar la salud ósea, mantener en forma tu sistema inmune o ayudarte a controlar tu peso. Hoy os quiero mostrar los 5 beneficios más importantes de la vitamina D3 y cómo en estos momentos y siempre es tan importante para nuestra salud. En primer lugar destacar que, como todos ya sabéis, mejora la función del sistema inmune. Uno de los beneficios más impresionantes de la vitamina D3 es su capacidad para mejorar la inmunidad y protegernos contra las infecciones, tanto víricas como bacterianas. Una deficiencia en este importante micronutriente no solo puede retrasar la cicatrización de heridas sino que además la vitamina D3 también es esencial para la función de las células inmunes en el cuerpo. Se han realizado múltiples estudios transversales que asocian niveles más bajos de vitamina D con una mayor infección. Un informe estudió a casi 19.000 sujetos entre los años 1988 y 1994. Las personas con niveles más bajos de vitamina D, menor de 30 microgramos por mililitro, tenían más probabilidades de padecer una infección del tracto respiratorio superior que aquellas con niveles suficientes. Según otro estudio realizado por el Dr. Adit Guinde, los niveles más bajos de vitamina D sérica están asociados con un mayor riesgo de infecciones respiratorias, lo que demuestra lo importante que es esta vitamina para evitar infecciones víricas de las vías respiratorias. Si el vídeo te está gustando déjame un gran like y compártelo con todas tus amistades y con todos tus familiares para que ellos también sepan de la importancia de la vitamina D. Puedes compartirlo vía WhatsApp, Facebook o Twitter y suscríbete al canal. En segundo lugar deciros que algunas investigaciones demuestran que la vitamina D podría ser beneficiosa para mejorar la salud mental. Estos estudios han visto que la cantidad de vitamina D en sangre podría estar relacionada con problemas como la depresión, la ansiedad, la enfermedad de Alzheimer, el trastorno bipolar o la esquizofrenia. Además, un estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington demostró que unos niveles bajos de vitamina D están relacionados con un bajo estado de ánimo y un rendimiento intelectual deteriorado en las personas mayores. En tercer lugar debes saber que promueve la pérdida de peso y este es uno de los usos más populares de la vitamina D3. Curiosamente, los estudios muestran que los niveles de vitamina D tienden a ser más bajos en personas con mayor cantidad de grasa corporal e incluso algunas investigaciones también sugieren que la suplementación con vitamina D podría mejorar la pérdida de peso y aumentar la quema de grasa. Por ejemplo, un estudio realizado por el Departamento de Medicina Social y Preventiva de la Universidad de Laval en Canadá demostró que la suplementación con calcio y vitamina D aumentaba la pérdida de peso y la pérdida de grasa en comparación con un grupo de control. En cuarto lugar y seguramente el efecto más conocido es que aumenta la fuerza de los huesos, lo que la convierte en una vitamina absolutamente esencial cuando se trata de una buena salud ósea. De hecho, uno de los síntomas más graves de deficiencia de vitamina D3 en los niños es el raquitismo, una enfermedad caracterizada por un debilitamiento de los huesos. Una de las principales formas en que la vitamina D aumenta la resistencia ósea es favoreciendo la absorción del calcio, que es esencial para mantener la integridad del hueso. Además, también está involucrado en el metabolismo del fósforo, otro mineral súper importante para la salud ósea. Y en quinto y último lugar, apuntar que puede ayudar a combatir las células cancerosas. Aunque las investigaciones sobre cómo la vitamina D3 puede afectar al crecimiento del cáncer en humanos son todavía muy escasas, la investigación in vitro sugiere que puede modificar distintos aspectos del desarrollo del cáncer. Otros estudios han encontrado que la deficiencia de vitamina D puede estar relacionada con un mayor riesgo de algunos tipos de cáncer, como pueden ser los cánceres de mama, próstata, colorectal, ovario, riñón y estómago. Sin embargo, aún se necesitan más investigaciones para determinar si otros factores también pueden estar involucrados además de los niveles de vitamina D. Agregar algunos alimentos con vitamina D3 a tu dieta es una manera simple de aumentar su consumo. Estas son algunas de las principales fuentes alimenticias de vitamina D3. El aceite de hígado de bacalao, del que una cucharada contiene 1.361 unidades internacionales. El salmón salvaje, 100 gramos de salmón salvaje contiene 525 unidades internacionales. La caballa contiene 360 unidades internacionales por 100 gramos. El atún por cada 100 gramos contiene 181 unidades internacionales. Y dos sardinas contienen 47 unidades internacionales. Seguro que ahora te estás preguntando cómo puedes obtener más vitamina D3 cada día, pues parece difícil tomar estos alimentos a diario. Pues bien, la exposición al sol es una de las formas más fáciles, efectivas y baratas de satisfacer tus necesidades de vitamina D. Para la mayoría de las personas, de 15 a 30 minutos de exposición al sol tres veces por semana serán suficientes para satisfacer sus necesidades diarias. Sin embargo, para otras personas puede ser difícil obtener suficiente vitamina D solo de la luz solar, especialmente durante el invierno o si vives en ciertas áreas geográficas. Las personas mayores y aquellas con un tono de piel más oscura tampoco sintetizan la vitamina D en la piel de manera tan eficiente y pueden necesitar incluir otras fuentes de vitamina D en la dieta para cumplir con sus requisitos. Además de incluir una variedad de alimentos con vitamina D3 en tu dieta, tomar un suplemento de vitamina D también puede serte útil. Tomar vitamina D3 te puede ayudar a aumentar tus niveles de vitamina D en la sangre para protegerte de infecciones respiratorias. Los suplementos de vitamina D pueden ser una forma rápida y sencilla de satisfacer tus necesidades de esta importante vitamina liposoluble, especialmente si presentas un mayor riesgo de padecer deficiencia. Si optas por tomar un suplemento, asegúrate de seleccionar vitamina D3 en lugar de vitamina D2 para maximizar así la absorción. Recuerda que es muy importante tomar la vitamina D con las comidas ya que necesita de una buena fuente de grasa para que pueda ser absorbida en el intestino. Muchos de vosotros me preguntáis a menudo cuánta vitamina D3 debo tomar diariamente. La cantidad diaria recomendada de vitamina D es la siguiente. 400 unidades internacionales en lactantes de 0 a 12 meses. 600 unidades internacionales los niños y adultos entre 1 y 70 años. 800 unidades internacionales adultos mayores de 70 años. Sin embargo, muchos especialistas creen que la dosis recomendada de vitamina D3 debería ser mayor y los suplementos a menudo contienen dosis de 1.000, 2.200 o 5.000 unidades internacionales. Por lo tanto, es mejor consultar con el médico para determinar la dosis correcta para prevenir los síntomas de deficiencia. Y la pregunta final ¿Puedo sufrir una sobredosis de vitamina D3 o qué pasa si tomo demasiada vitamina D3? Pues bien, aunque el límite superior para la vitamina D3 se establece en la actualidad en 4.000 unidades internacionales por día, los investigadores creen que se pueden tomar dosis de hasta 10.000 unidades internacionales por día sin que aparezcan síntomas de toxicidad. Sin embargo, es importante usar suplementos solo según las indicaciones y evitar tomar grandes cantidades de vitamina D. Algunos de los posibles efectos adversos de la vitamina D3 pueden ser dolor abdominal, vómitos, náuseas y confusión. Si notas algún efecto secundario negativo después de comenzar la administración de suplementos de vitamina D3, suspende su uso y consulta con tu médico. La vitamina D puede empeorar los síntomas causados por problemas renales ya que aumenta la absorción de calcio. Si estás tomando diuréticos, medicación para el corazón o antiácidos debes hablar con tu médico antes de comenzar la suplementación para evitar efectos adversos. Bueno, y esto es todo por esta semana. Espero haber ampliado tus conocimientos sobre la importancia de la vitamina D y cuál es la cantidad diaria que puedes o debes tomar. ¿Conocíais ya alguno de los importantes papeles que juega la vitamina D para nuestra salud? ¿Sabías que ahora más que nunca es muy importante mantener unos niveles óptimos de vitamina D? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con una sombrilla en la playa como esta, eso lo hará muy especial para mí pues sabré que te quedaste hasta el final. Ahora aquí puedes suscribirte al canal si es que todavía no lo has hecho. Y aquí puedes ver un interesante vídeo sobre la relación de la vitamina D con el coronavirus.